Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí, como a todos, se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más No voy a mentir de nuevo No voy a mentir de nuevo